en donde nos quedamos la vez pasada, fue en esta diapositiva que no pudimos ver bien. Entonces, primero preguntarles si tengo algún problema con el audio, pues me lo hagan saber, ¿no? Escriban un mensaje en el chat o activen su micrófono, ¿no? Bueno, entonces en este esquema lo que intento representarles es esta idea del hecho placentario, por así decirlo. Tenemos la representación de un vaso sanguíneo uterino, de una velocidad coriónica, pues los elementos que están involucrados, por así decirlo, en la invasión trofoblástica. A propósito de la invasión trofoblástica, pues esto va a hacer que se expongan los antígenos fetales a células presentadoras de antígeno maternas, que es la que ven en pantalla. Y esta presentación de antígenos a un linfocito T, pues va, es la idea 1, ¿no? Que va a incrementar la respuesta inmunológica y esto va a estar dirigida en la respuesta a los elementos placentarios. Y a la misma vez también va a reducir la tolerancia de la madre a estos antígenos. Entonces, esto lo que va a producir es que va a disminuir la probabilidad de invasión. Luego tenemos que los vasos sanguíneos uterinos o las arterias espirales no se van a remodelar adecuadamente. Entonces, la remodelación de las arterias espirales se produce por la invasión del citotrofoblasto. Y este citotrofoblasto, digamos, va a reemplazar los elementos de las arterias, o sea, los elementos maternos, que en este caso van a ser el endotelio vascular y el músculo liso vascular. El citotrofoblasto, pues, al reemplazar esos elementos, digamos, hace las veces de su función, lo que se conoce como trofoblasto extravelloso o también, pues, trofoblasto endotelial, por así decirlo. Pero, en la preeclampsia, lo que está bien reconocido es que esta invasión no genera ese reemplazo de manera adecuada. Entonces, los elementos maternos de los vasos sanguíneos, el endotelio y el músculo liso vascular, persisten. Y al persistir, pues, van a, digamos, regular el flujo sanguíneo, ¿no?, a esa zona. La razón de que existe el trofoblasto como reemplazo de estos elementos es que las arterias se dilaten y al dilatarse, pues, también, digamos, se mantengan dilatadas por función del citotrofoblasto endotelial, ¿no? Y al hacerlo, pues, el flujo sanguíneo se va a favorecer hacia la placenta, ¿no? En el caso de que los elementos persistan, pues, este, digamos, la propia regulación materna va a impedir que haya mucha, digamos, mucho flujo hacia esa zona. Que, más o menos, la idea 3, que la invasión superficial del trofoblasto, o sea, esta invasión superficial, es algo que está bien conocido en la preeclampsia, esto va a impedir una adecuada perforación placentaria y va a condicionar isquemia. Entonces, digamos, una manera de inducir un poco más de, por así decirlo, de respuesta invasora es con la liberación, primeramente, de factores proangiogénicos, ¿no? En etapas muy tempranas, que son los que ven en pantalla, ¿no? Estos como comitas, el factor de crecimiento placentario y el endotelial vascular. Pero, bueno, pasando la siguiente idea, la 4, ¿no? La que ven en la izquierda, el sinsitio trofoblasto induce la expresión de factores antiangiogénicos, o sea, son factores que se oponen a la función de los factores proangiogénicos y también esta representación, y aquí se los represento, digamos, más específicamente. Lo que va a pasar con estos factores antiangiogénicos es que condicionan o son antagónicos, ¿no?, a los factores proangiogénicos. Entonces, en etapas un poco más avanzadas de la enfermedad preeclampsia, lo que va a ocurrir es que estos factores antiangiogénicos, al oponerse a la función de los proangiogénicos, van a inducir una vasoconstricción materna. Entonces, los factores proangiogénicos, su utilidad no solamente es, digamos, estimular el crecimiento o replicación del endotelio vascular, sino también procura que tenga un buen funcionamiento, digamos, son como factores de, pues, de control, en ese sentido, ¿no?, de control de la función. Entonces, cuando salen o se liberan por parte de las vellosidades, o sea, del sinsitiotrofoblasto, estos factores antiangiogénicos y llegan a la madre, lo que van a inducir es que van a inducir una disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial, pues, una de las características es que se genera vasoconstricción en toda la madre. De alguna manera, esa vasoconstricción lo que procura es que el flujo sanguíneo se redistribuya hacia la placenta, pero, digamos, una respuesta, digamos, muy prolongada y también muy excesiva, o sea, con una muy alta concentración de estos factores. De hecho, lo que produce es que se genere un círculo vicioso, ¿no?, donde la vasoconstricción, de hecho, va a ser más peligrosa para la placenta porque, pues, también va a haber vasoconstricción propiamente de las arterias uterinas y, pues, finalmente eso va a inducir todavía más respuesta de los factores antiangiogénicos y más, pues, digamos, más daños hacia el endotelio materno, ¿no?, y, finalmente, hacia la placenta, que es la idea 5, que el sitio drofoblasto es degenerado a una tasa acelerada. Los factores antiangiogénicos producen disfunción endotelial materna sistémica. Finalmente, el hecho de que la placenta tenga estos periodos prolongados de isquemia, pues, se va a traducir al feto, ¿no?, como insuficiencia placentaria y esto va a condicionar restricción de crecimiento intrauterino principalmente. Entonces, es a grandes rasgos esta pequeña imagen que ven en donde se representa que una de las complicaciones de la restricción de crecimiento intrauterino es la muerte fetal, ¿no?, intraútero. Entonces, a grandes rasgos es, como les decía, este esquema, representación de, e interpretación mía, ¿no?, de los eventos patológicos, ¿no?, que llevan hacia la preeclampsia. Entonces, de la preeclampsia, pues, hay muchos eventos adversos asociados. El primero tiene que ver con eventos maternos, por así decirlo, es que se tenga que interrumpir el embarazo por una situación materna grave, como que la madre desarrolle eclampsia, síndrome de gel, un evento cerebrovascular, entre otras cosas. Esas otras cosas, pues, las voy a presentar más adelante. Por parte del feto, este, riesgo muy aumentado de parto pretérmino, restricciones de crecimiento intrauterino, que usted tenga que ingresar a unidades de cuidados intensivos para intentar revertir a una situación grave que se produzca, ¿no?, y, pues, finalmente que se genere este evento de muerte perinatal, ¿no?, o sea, puede ser muerte intraparto o muerte neonatal, pero neonatal, digamos, pues, inmediata, por así decirlo. Y esta tercera idea que ven es una de las cosas que está bien reconocidas que puede ser una complicación de la preeclampsia, que la preeclampsia puede inducir una disfunción vascular, digamos, a largo plazo o permanente, por así decirlo. Entonces, una paciente que después se da la resolución del parto y después del puerperio, que el puerperio dura más o menos como hasta la semana 6, o sea, después de la semana 6, si la paciente continúa hipertensa, pues, eso ya se asocia que es, digamos, una hipertensión, por así decirlo, de base, ¿no?, consecuencia de preeclampsia. Entonces, eso también es un evento adverso. Luego tenemos esto, este, que para la preeclampsia se proponen algunas medidas preventivas tempranas. La primera es que se dé consumo de ácido fólico a dosis de antiagregación plaquetaria y no tanto a dosis de analgesia. Entonces, esta dosis es de 80 a 100 miligramos en pacientes de alto riesgo hacia el final del primer trimestre e inicios del segundo. Aparentemente se propone que eso mejora la invasión del trofoblasto. Luego tenemos que la suplementación con calcio en pacientes con baja ingesta, este, eso también puede condicionar una medida preventiva temprana, ¿no? En pacientes en quienes se compruebe que sí tienen baja ingesta, ¿no? Entonces, la dosis, digamos, objetivo para esos pacientes es que al día consuman 1.5 a 2 gramos de calcio, ¿no? Pero cuando hablamos de suplementación no nos referimos exactamente a que agregue más alimentos con calcio, ¿no? Es parte de ello, pero con más frecuencia es que la suplementación involucra que tenga que indicarse, ¿no? Algún, digamos, algún comprimido o cosas así que proporcione calcio a altas concentraciones. Entonces, cuando mencionamos suplementación con calcio pues nos referimos más bien a esa idea, ¿no? De proporcionar alguna fuente, digamos, artificial entre comillas, ¿no? De calcio. Luego, la última idea no es como tal una medida preventiva es más bien una medida de detección oportuna y es que se haga búsqueda de proteinuria una vez al mes en pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces, como ustedes saben los laboratorios de control en pacientes de bajo riesgo pues se solicitan cada trimestre pero en este caso pues, digamos, se puede hacer el caso de que se solicite un examen general de orina una disculpa cada mes entonces digamos, el hecho de que se soliciten de manera más frecuente de lo usual tiene como objetivo esta, pues, detección oportuna como les decía, ¿no? Para intentar intervenir sin mucha demora después tenemos que el diagnóstico se puede realizar en los recuadros que ven a la izquierda de dos maneras, ¿no? Puede darse un diagnóstico de hipertensión gestacional y esta hipertensión gestacional pues es la medición alterada, ¿no? por lo menos a la semana 20 de gestación la preeclampsia se puede dar de dos maneras puede darse el diagnóstico clásico o el que ya nos ha acompañado desde hace mucho tiempo que es como el más conocido, ¿no? que se da un diagnóstico de hipertensión acompañada de proteinuria entonces esta proteinuria se propone 300 miligramos sobre decilitro o muy importante, ¿no? que esta hipertensión esté acompañada de alguna condición adversa o un criterio de severidad en ambos casos el punto de partida para el diagnóstico es más 140-190 entonces la manera de medirlo es que en un solo brazo se mida y si está alta esperar 15 minutos y volverla a medir si vuelve a salir alta se hace el diagnóstico una de las ideas que les pongo aquí a la derecha y abajo es que la preeclampsia puede desarrollarse en el contexto de hipertensión gestacional ¿qué quiere decir eso? una paciente pues digamos a la semana 20 se le puede dar un diagnóstico de hipertensión gestacional pero si a la semana digamos 30 empieza, ¿no? con alteraciones en el laboratorio o empieza con síntomas sugerentes de daño a órgano blanco el diagnóstico pues se cambia de hipertensión gestacional por el de preeclampsia entonces esto es muy comentado dado que la hipertensión gestacional digamos puede más bien ser una antesala de la preeclampsia y no tanto un diagnóstico por así decirlo se propone que más o menos la mitad de las pacientes que se las da diagnóstico de hipertensión gestacional en algún punto van a desarrollar preeclampsia entonces también eso es importante para que lo tengan en cuenta la cifra que ven arriba más de 160 110 corresponde a una crisis hipertensiva del embarazo ¿no? y dado ello el manejo que se propone es que la primera vez que se detecta la crisis hipertensiva va a requerir hospitalización para estabilizarse y otro de los puntos bien importantes es que la presión que está demasiado elevada este incluso en ausencia de cualquier otra manifestación eso por sí solo es un dato de gravedad o de severidad de la preeclampsia entonces también consideran la presión que está muy elevada dato de de gravedad o dato de severidad criterio también se conocen entonces luego vamos a tener que la preeclampsia pues es muy amplia en todas las manifestaciones que tiene ¿no? este digamos muy heterogénea y a propósito de esa heterogeneidad vamos a tener que hay por así decirlo un espectro de preeclampsia puede pues asociarse a muchas maneras o muchas alteraciones perdón y parte de esa asociación a ciertas alteraciones tienen que ver con en qué momento iniciaron las manifestaciones clínicas entonces tenemos estos puntos que es el primero se considera inicio temprano de la preeclampsia si ésta se diagnostica antes de la semana 34 el inicio temprano es de mal pronóstico hay mayor probabilidad de desarrollar complicaciones maternas y fetales graves por ejemplo se estima que más o menos el 75% de fetos que tienen restricción de crecimiento intrauterino secundario a preeclampsia es en preeclampsia de inicio temprano igualmente sobre la madre este la mayor parte de los casos de eclampsia síndrome de gel lesión renal aguda y todos esos eventos graves son mucho más asociados al inicio temprano de la preeclampsia luego tenemos que el inicio tardío que es el que se da posterior a la semana 34 pues de alguna manera y afortunadamente es la presentación más frecuente y confiere menor riesgo materno y fetal entonces bien importante ¿no? el hecho de que confiera menor riesgo no excluye digamos la probabilidad de que sí llegan a presentar eventos graves simplemente que digamos no es pues no es tan intenso ¿no? luego tenemos que la preeclampsia y sus complicaciones pueden aparecer en el posparto o el perperio se consideran cuando se aparecen en esa de esa manera es una aparición atípica y con frecuencia tienen mal pronóstico también en ese caso pues es prácticamente exclusivamente de la madre dado que Leonardo pues ya nació luego vamos a tener este como les decía no esto las amplias manifestaciones de la preeclampsia son muchos puntos entonces solamente voy a resaltar algunos de los más interesantes o los más relevantes por así decirlo este el primer punto que ven es el que les mencionaba ¿no? la presión que está muy alta por sí sola que se detecta por primera vez es preeclampsia grave este que otros criterios de severidad o digamos complicaciones graves de la preeclampsia hay pues que propiamente sea eclampsia que existan accidentes cerebrovasculares o accidentes vasculares cerebrales aquí alteraciones pues visuales graves también todo eso este relacionado a ¿cómo se llama? a la a la gravedad de la preeclampsia ¿no? luego vamos a tener en el en el área de calio respiratorio es que la preeclampsia que una vez que ya se da tratamiento y a pesar del tratamiento digamos sigue muy elevada o sea más de 160 110 eso pues bueno o sea siempre siempre que haya 160 más de 110 va a ser preeclampsia grave ¿no? luego vamos a tener este ciertas situaciones por ejemplo como de edema agudo pulmonar algún grado de insuficiencia cardíaca que requiera este apoyo con inotrópicos igualmente de la generación por así decirlo de síndromes coronarios agudo tipo alto agudo del miocardio este todo eso también puede ser una complicación grave de la preeclampsia ahora estos tres puntos que ven este en pantalla este no son tan frecuentes en la en la preeclampsia este sin embargo cuando ustedes comparan una paciente con preeclampsia con criterios de severidad en comparación con una preeclampsia digamos pues a la que la paciente únicamente presentó proteinuria este y nada más o sea preeclampsia sin criterios de severidad como se conoce este digamos entre ambas pacientes la diferencia es que la paciente que tiene preeclampsia grave tiene una probabilidad muy alta de generar este eventos isquémicos ¿no? o mejor dicho mucho más alta aunque en sí los eventos isquémicos no sean tan frecuentes pero la probabilidad digamos pues se dispara o sea no se compara realmente entre un tipo de preeclampsia con la otra luego tenemos que dentro del neumatológico que generen plaquetopeña que generen anemia la anemia se genera usualmente por fragmentación de eritrocitos que aquí abajo les comento en qué consiste eso luego tenemos a nivel renal que produzca lesión renal aguda a nivel hepático que genere como ven aquí en pantalla disfunción hepática con ese criterio que se propone muy interesante de la disfunción hepática es que esta puede ser tan grave que puede generar un hematoma hepático o incluso ruptura o sea síndrome de Held que sea muy grave sí puede llegar a generar eso o sea que se generen pues hematomas o incluso la ruptura de una sección del hígado o pues sección transversal ¿no? de del hígado de eventos neonatales digamos igual graves tenemos que como vimos entre lunes a jueves desprendimiento prematuro de placenta normalizetas uno de ellos es algo grave de la preeclampsia este lo que les mencionaba también que esta onda del Doppler este esté al revés pues también es algo grave muerte fetal o muerte fetal tal día todo eso complicación grave ¿no? el síndrome de Held como les pongo aquí es una alteración hematológica y hepática conjunta ¿qué consiste el síndrome de Held? pues hemólisis enzimas hepáticas elevadas y la quetopeña ¿no? entonces este el síndrome de Held una de las características muy muy frecuentes es que la hemólisis es secundaria a una disfunción de la microcirculación ¿no? donde se produce coagulación intravascular diseminada y esta coagulación intravascular diseminada pues al flujo de los eritrocitos digamos cuando transcorren por estas redes ¿no? son fragmentos y aparte de generar propiamente la hemólisis pues generan secundariamente anemia entonces es más o menos la idea que les pongo abajo que la preclamacia con datos de severidad puede desencadenar coagulación intravascular diseminada y coagulopatía por consumo entonces esta coagulopatía por consumo es a propósito o secundaria a la coagulación intravascular diseminada esta coagulación que se produce predominantemente en pequeños vasos que está dispensa pues por todo el cuerpo va a agotar factores de coagulación va a agotar también el conteo plaquetario y como te decía ¿no? secundariamente pues va a producir fragmentación de eritrocitos y secundariamente anemia entonces como pueden ver la preclamacia pues es realmente una enfermedad con muchos desenlaces muchos de esos desenlaces pues son son muy graves este también digamos son muy heterogéneos tenemos que la preclamacia con criterios de severidad se propone ¿no? que su manejo pues se haga este de manera intrahospitalaria pero una de las cosas que también debe considerarse es que la única manera de verdaderamente remitir por así decirlo la preclamacia pues únicamente es con con la expulsión de la placenta en ese sentido este lo que ven en pantalla son criterios este digamos en los que se puede pues tener un acercamiento un poco más conservador digamos sin apresurarse a hacer una cesárea o a inducir el parto entonces algunos de esos criterios es que si la madre llegó con 160 100 110 depresión mayor se dio tratamiento y el tratamiento revirtió la crisis hipertensiva y se mantiene en buenas cifras tensionales probablemente este pueda tener digamos este esta terapia más conservadora ¿no? si tiene ausencia de síntomas de encefalopatía hipertensiva también síntomas sugerentes de síndrome de gel pues también ¿no? digamos un dato reconfortante por así decirlo que no tenga datos de retinopatía este hipertensiva también va por ahí síntomas de síntomas aguda y un poco lo que digamos lo que en lo que se confiere o lo que se hace conciso es el último recuadro ¿no? que la paciente no tenga datos sugerentes de síndrome de gel de algún tipo de isquemia o sea impacto al miocardio o evento cerebrovascular que no tenga choque ¿no? o sea choque pues casi de cualquier tipo los más comunes es hipovolímico y el séptico que no tenga eclampsia ni edema aguda pulmonar o desprendimiento de placenta normal incerta entonces prácticamente una paciente que se le da diagnóstico de preclampsia con criterio de severidad digamos la única manera de que se le puede dar pues un acercamiento como decía más conservadores que lleguen con una presión muy elevada que esta presión muy elevada se pueda revertir y se pueda mantener digamos en buenas cifras y que los datos del laboratorio y también las manifestaciones clínicas no sean sugerentes de ninguna de ningún daño este órgano blanco pues todavía grave ¿no? pero luego tenemos los criterios fetales y básicamente los criterios fetales este son asociados a que al realizar pruebas de bienestar fetal antenatal este pues que estas salgan bien salen bien también si eso quiere este terminar el embarazo ¿no? o sea hacer cesárea usualmente cesárea porque si el feto no tiene bienestar fetal probablemente no va a tolerar el parto pero sí cesárea bueno de las intervenciones que se proponen en la preeclampsia son las que ven a continuación hipertensión crónica ¿no? detectada antes de la concepción se recomienda al menos una visita al ginecobstetra ¿no? la hipertensión que sí se haya conocido y que tenga este bueno y que la paciente se embarace lo ideal es que también vaya al menos una ocasión al ginecobstetra pero antes de eso pues recomendar cambiar el antihpertensivo ¿no? entonces los antihpertensivos que usualmente se les hace mucho énfasis de no administrarse durante el embarazo en ninguna etapa son los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina los receptores digo los antagonistas los receptores de angiotensina entonces todos ellos tienen o confieren riesgo fetal en todas las etapas del embarazo otros antihpertensivos que no son recomendados son los que puedan corresponder a la categoría de beta bloqueadores la mayoría de diuréticos no se recomienda entonces en miras de eso este sí cuando pasa eso se debe cambiar por algún otro de los tratamientos recomendados que más adelante les voy a presentar finalmente tenemos que el diagnóstico de hipertensión gestacional pues por lo menos se debe también dar una visita al ginecopsetra entonces ya sea de dos maneras que se dé esta referencia a ginecopsetricia y digamos el encargado de esa área pues lance una contrarreferencia o sea que dé un plan de manejo que se lleve a cabo en primer nivel de atención o dependiendo del contexto pues puede ser que su control penatal en lugar de seguirlo en primer nivel de atención pues ya lo continúe en el segundo nivel de atención o sea en ginecopsetricia entonces los medicamentos que se recomiendan para el manejo ambulatorio son los que ven en pantalla alfametilopa que aquí les pongo esta observación se considera que es la primera lección y también les pongo que ofrece solamente una disminución discreta de la atención arterial esto es importante porque digamos solamente se puede utilizar en contextos de hipertensión no tan alta si se quiere disminuir la hipertensión digamos que está muy elevada o sea en rangos de crisis hipertensiva no va a cogerir suficiente pues pues una reversión efectiva pues aún así este se los pongo aquí es digamos el primero que se recomienda luego tenemos la Betalol y en la Betalol siempre está esta situación siempre se debe hacer el comentario de que todavía no está muy difundido en el territorio nacional este no muchas instituciones cuentan con él hay instituciones que lo cuentan de hecho lo utilizan de primera línea digamos es el que confiere mayor beneficio protector para la madre y para el feto y también digamos por así decirlo es más estable en control de la de la tensión arterial pero insisto siempre se invita a hacer esa observación de que pues su difusión pues es escasa hasta cierto punto no no muchas instituciones cuentan con él y las instituciones que cuentan con él pues lo único que hacen es mencionar que es muy bueno pero hasta ahí no pueden hacer uso del mismo luego tenemos nifedipino este también es un medicamento bastante seguro en el embarazo hidralacina este aquí les pongo bueno aquí se presenta como un medicamento para manejo ambulatorio pero la observación que les pongo aquí es que es se utiliza con más frecuencia en preeclampsia con criterios de severidad o sea en contextos hospitalarios es un poco lo que viene en esta tabla entonces los medicamentos que se utilizan en un contexto intrahospitalario como pueden ver a la izquierda todos los criterios este son o corresponden a crisis hipertensiva más de 160 110 entonces los tres medicamentos que se pueden utilizar es nifedipino y eralacina y la betalol dependiendo de la situación en dosis aumentadas ¿no? si estas dosis aumentadas este no no resuelven la situación pues digamos se opta por su cambio incluso se opta por terapias más agresivas que idealmente no son recomendadas ¿no? en embarazo por ejemplo el uso de nitratos como nitroprociato de sodio trinitrato de interglicerina pero esos bueno físicamente su uso se resuelva en situaciones excepcionales o sea son 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 medicamentos que disminuyen muy muy efectivamente la tensión arterial pero también el embarazo puede generar algunos otros efectos pues adversos no relacionados a la hipertensión pero si otros tenemos aquí este plan de acción sugerido ahora una de las cosas muy interesantes de este plan de acción sugerido que viene en la bibliografía mexicana es el primer recuadro de hipertensión leve 140 hasta antes 150 100 pues como ustedes pueden ver tratamiento farmacológico no recomiendan lo lo interesante ahí es que el tratamiento farmacológico no está recomendado pero tampoco hay muchas opciones para tratamiento no farmacológico cuando hablamos de una paciente que tiene hipertensión gestacional o preeclampsia y que su cifra se pueda mantener pues en esos rangos no tan altos este a comparación de la hipertensión en otro tipo de adultos la hipertensión por ejemplo en otros adultos por ejemplo este una de las medidas no farmacológicas más bien reconocidas es disminuir el consumo de sal y a veces el consumo hídrico pero principalmente el consumo de sal en la preeclampsia hipertensión gestacional esa recomendación no se hace este y de hecho se han visto o se han dado varios reportes de que si se da una restricción salina o una restricción del consumo hídrico eso podría ser peor entonces es muy importante resaltar eso como se llama el tratamiento farmacológico en la preeclampsia o hipertensión gestacional pues no hay mucho prácticamente solamente pues estar expectante ¿no? de que las cifras no aumenten porque si aumentan bueno ahí si ya se da este tratamiento farmacológico y a propósito del tratamiento farmacológico se propone que el punto pues recomendado para empezar a indicarlo es a partir de 150 a 100 como pueden ver este el primero que se sugiere es alfametilopa este luego tenemos que una vez que ya te tiene esos digamos cifras hipertensivas en rango terapéutico o en rango que ameritan administración farmacológica las intervenciones este de pues de vigilancia se hacen un poco más exhaustivas o sea a partir de este punto ya se empiezan a sugerir más pruebas de laboratorio ¿no? o sea más pruebas de laboratorio que pues con el que con las que se intenten ¿no? digamos tener una detección oportuna de daño a órgano blanco ¿no? daño al sistema renal a función hepática todo eso ¿no? y este último punto se los comento ahorita que regresemos al otro enlace ¿no? 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 ¿no?